¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más conmigo, Karina y el canal Karil Pam. Ahora bien, vamos a hablar directamente ya sobre el vídeo que ustedes entraron aquí probablemente porque vieron el título o la miniatura y es sobre los favoritos del verano de julio, mis favoritos. Y bueno, este, vamos a empezar ya. ¿Qué tal? Y el coro, que es este. Esto es ahí de transición, este que es el Ashanti. ¿Ok? Es eso y como pueden observar. ¡Yay! Esta paleta y cuando quiero tonos como que más coloridos, voy a esta paleta que es la de Tami X, que hizo un maquillaje en homenaje a un maestro de arte que es uno de los máximos exponentes de arte cinético de Venezuela y yo creo que del mundo, que es Carlos Cruz Díaz, que se murió a los 95 años recientemente. Que es este. Y el homenaje está en mi Instagram, que es Karil Pam, se lo dejo por aquí por si lo quieren ir a ver. Y bueno, ahí tienen. Este, los tonalidades. Esas han sido mis dos paletas favoritas. Y como ven, lo guardo en la caja toda. ¡Yay! Sí. Una vez que termine el rostro, de los ojos paso a las cejas y he estado usando una combinación de estos dos, que son los que más les muestro y creo que son los únicos que les he mostrado, a menos el de Anastasia, pero porque quiero acabar estos, para empezar ese, que es el de Mercadona, cejas de Lip Plus Color, y el de Benefit, que es el Goof Pro Brown Pencil. Si les quiero más oscura esto, si les quiero más claro esto. ¿Ok? En general, eso. Después pasaría al rostro como tal, como que la parte más gruesa. Y ya les puse las bases favoritas que uso, se las dejo por aquí por si no lo han visto, para el verano. Y las voy alternando. Pero más, más, las que más uso durante este mes de julio, las que más he usado, es estas dos. Fenty Beauty, que ya saben, también tienen reseña. Y de ese Nissan, que también tienen reseña en mi canal, les voy a dejar una lista de... De... Bueno, en una lista de reproducción. Y son estas dos. ¿Por qué? Porque matifica, dura, y bueno, si quiero ligero, si quiero cobertura, dependiendo de cómo esté mi piel. Después paso al iluminador, y el que más me está llevando ahorita, más que todo por el tono. Porque los iluminadores que tengo también son bastante buenos. Y como me hacen la función que quieran, no tengo así ninguno que diga, ah, tengo que usar este portal. Entonces, este es el que tengo ahorita, y es el Camouflage Essence, el Natural Health Health. Es que se le fue ya... Light Ivory, pero era el Healthy. Sí, el con efecto natural más luminoso que el mate, pero por el tono nada más que lo uso. Y bueno, o sea, no nada más que lo uso por el tono, sino que lo escogí entre todos los que tengo, porque todos son para mí buenos, por el tono, porque me va perfecto para el verano. Pero bueno, no sé si... Si lo descontinuó o no. Essence, porque Essence y Catrice descontinúan a lo loco, como lo... Si les pega loco y dicen ya, no. Y bueno, polvo, estoy usando, que también es favorito, el de Catrice Oil Matte. Last to... Plus. Last up to 12 hours, que es como dura hasta 12 horas. Plus, y es un polvo que controla el brillo. Y es este, y si... No sé si se lo creo ver, pero es que esa cosa plateada es que estoy yo tocando pan. Y normalmente los productos que toco pan son los polvos, ¿por qué será? ¿Será por mi piel grasa? Pues no lo sé. Yo creo que sí, pero bueno. Ok, una vez que terminamos de sellar el rostro, paso al bronceador. Y estoy usando este trío. Como ven, tengo el iluminador, el rubor y el bronceador. Y es el Sweet Peach Glow. De Too Faced. Yo creo que este todavía lo tienen. Ahorita van a sacar unas cosas para Navidad. Quieren que les haga un video como productos que me encantan que compás no me compren. Que me compraría o que no me compraría si tuviera el dinero. Este de... Ginger. Pero bueno, este creo que todavía lo pueden conseguir. Y es genial. Y para viajar y llevarlo a la playa, pues ya tienen tres productos y ahorras espacio. Fantástico. Otro iluminador que lo he estado alternando es este de Model Sauce Golden Sun. Que fue muy famoso en su época, me lo compré hace un par de años y me encanta. Solo que lo tenía en otro lado escondido y se me perdió. Y lo había dejado utilizar y es este. Como ven, ahí. ¿Ok? Es Model Sal. Yo lo compré en maquillaje. Ajá. Después del iluminador pasaría otra vez a los ojos y después a la máscara de pestañas. La máscara de pestañas que he estado usando es esta, Paradise Static. Que es una de mis favoritas. Y me deja bastante natural los maquillajes y bastante peinada. Sí, voy a ir a la playa, voy a sudar mucho como hoy que hace un calor informado. Usaría la de L'Oreal X Lash que mostré para el maquillaje de playa que también les dejo por acá. Ahora bien, pasaría a las pestañas. Entonces, he estado usando estas. Pero estoy probándolas, nada más que he usado dos o tres veces. Pero la pega sí he estado probando y les voy a hacer una reseña de esta pega. Porque es peel off lash glue. Y me encanta cómo se quita y por eso la compré para... Bueno, en el video que les voy a hacer se los explico todo mejor, ¿vale? Es esta de Essence. Y uno de los labiales que más he estado usando son los de Lolita, tanto uno como dos. No sé dónde tengo el uno, capaz lo tengo en un bolso o cartera. Probablemente porque no lo veo por aquí. Este es el dos, que es el que llevo puesto hoy. Ah, y el iluminador que llevo puesto es el Golden Suns de Modern Suns, por si se preguntan. Y es este, y me gusta. Los de... ¿cómo se llama? Kat Von D me gusta. Y me gusta esta tonalidad así toda para verano. Que es como oscura, pero no llega a ser tan potente. El Lolita es como más oscuro, más malva. Y también me gusta. Entonces, ¿estos han sido mis favoritos este mes? Bueno, este... Estos han sido mis favoritos del mes de julio. Como ven, tengo bastantes. Y más que todo es lo que más he usado, porque he usado más variedad, pero... Como que los que más voy cuando no quiero pensar mucho es a esos. Por ejemplo, los labiales, cuando no quiero pensar mucho cómo más combinarlo con los ojos, agarro los Lolitas de Kat Von D. Y eso. Igual las paletas. Cuando no quiero pensar mucho, agarro estas y listo. Ok, es este mes. Que normalmente ahorita voy a cambiar los productos para ir rotando y gastando mi colección. Como normalmente lo hago, por eso hay favoritos nuevos cada mes. Porque roto para ir gastando. Como hice con el Almodelzone que lo descubrí. Se me había olvidado que lo tenía. Ahora bien, si te gustan estos videos y quieres más, por favor coméntame. Me lo dejas en los comentarios. Dale like. Compártelo con tus amigos y amigos. Y suscríbete para yo saber que te gustan. Y si quieres comentarme cuáles son tus favoritos para ver si los pruebo. Y así vamos viendo cuáles son nuestras distintas opiniones. Nuestros distintos tipos de favoritos de productos que nos gustan. Sería fabuloso. Me pueden escribir tanto en redes sociales Karilpam como en los comentarios. Ahora bien, les dejo por aquí para que se suscriban a mi canal. Y por aquí el último video del canal que subí. Y el siguiente les voy a dejar un video que va a ser sorpresa porque todavía no lo sé. ¿Ok? Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.